¿Qué onda mis planetarios? Estamos aquí en La Brea, California, un lugar donde se han encontrado millones de fósiles, de animales que quedaron enterrados y atrapados en un lago de Chapapote desde hace 55 mil años hasta hace 11 mil años. Alrededor de hace 100 años se empezó a excavar aquí para utilizar el asfalto como impermeabilizante en las casas de California, pero se encontraron con la sorpresa de que había millones de fósiles en cada una de las cubetas de Chapapote que sacaban. El fósil más común es el tigre dientes de sable, pero se han encontrado mamuts, lobos gigantes y hasta camellos. Estos lagos se crean naturalmente porque la presión que existe en capas más bajas de la tierra va expulsando estos materiales hacia la superficie. En este lago de Chapapote van cayendo miles de animales, como las que ya mencionamos, tigres dientes de sable, mamíferos, hasta moluscos, insectos y plantas. Estos se van conservando y representando a una sola época, de forma que luego van cayendo sedimentos encima de este lago y lo van tapando, creando unas tipo cápsulas del tiempo que nos permiten ver cómo eran los animales de esa época. Nos encontramos ahora en la fosa número 91. Esta es una fosa en la que activamente se está trabajando durante el verano, donde vienen los paleontólogos y sacan los fósiles directamente de la brea. Acompáñanos. Podemos ver cómo los paleontólogos están rescatando estos fósiles de la brea y han encontrado huesos de perezosos, tigres dientes de sable, caballos y lobos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, planetarios. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la brea y nos vemos en el siguiente Planeteando.